Bienvenidos y bienvenidas al decimotercero concierto de Navidad. Bienvenidos y bienvenidas al decimotercero concierto organizado por la Hermandad Sacramental y Confradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Franza, Nuestra Señora de las Angustias, San Juan Evangelich y Santa María Magdalena. En primer lugar, disfrutaremos de la actuación de Antonio Granado, que interpretará poema y cuento de Navidad, poema de Gerardo Diego y cuento de Concha Castro Pío. ¿Quién ha entrado en el portal de Belén? ¿Quién ha entrado por la puerta? ¿Quién ha entrado? ¿Quién? La noche, el frío, la escarcha y la espada de una estrella, un varón, vara florida y una doncella. ¿Quién ha entrado en el portal por el techo abierto y roto? ¿Quién ha entrado que así suena celeste alboroto? Una escala de oro y música, sostenidos y demoles, y ángeles con panderetas, dos remifasores. ¿Quién ha entrado en el portal? ¿Quién ha entrado en el portal? No por la puerta y el techo, ni el aire del aire. ¿Quién? Flor sobre impacto capullo, rocío sobre la flor. Nadie sabe cómo vino mi niño, mi amor. Aquella noche, además de cansado, yo regresaba triste. Era la noche del 6 de enero. Mi abuelo había ido a tocar un barrio que no frecuentábamos. Los niños andaban por las calles con juguetes nuevos y yo pensé que nunca, en muchos años, había tenido un juguete. Enviliaba los pasteles que veía los escaparates, las bolsas llenas de dulces y las ropas buenas y confortables. Al entrar en nuestra guardilla, miré alrededor. Mi abuelo había encendido como solía un cabo de vela para subir los últimos tramos oscuros. Y a la luz de la llama, entre claridad y sombras, nuestro cuarto no me pareció del todo desolado. Pero a la luz de la bombilla sucia que colgaba despencijada, distingue, como una cosa nueva, la cama grande, la mesa coja en la que estaban dos tarteras y varios platos. El tabulete, la silla del abuelo, el paramanero de hierro oxidado y la chimenea de piedras rotas, bringosa de humo y grasa, en la que hacíamos fuego para colocar sobre él la parrilla y las ollas en los días que cenábamos caliente. Me sentí tan triste, que me volví al abuelo y exclamé, no tenemos nada. El abuelo fue hacia la ventana y abrió hacia la noche. Oye, mira, me dijo, tenemos las estrellas. Yo miré hacia afuera. En la noche seca, bajo el cielo negro, miles de estrellas brillaban sobre nosotros. Tenemos las estrellas, revivió el abuelo. Todas las estrellas de Dios. Gracias. A continuación, tendrá lugar la actuación del coro a la agrupación parruquial mariana Nuestra Señora del Rocío. Los cuales interpretarán los siguientes temas. El de Rocío en Navidad. Campanas de Gloria. Al fondo del tamborín. Y en una cuda de ramas partidas. Gracias. ¡Gracias! 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 Por allá Ritita ya se ve brillando la luna estrella que ad отделa ve! Un coro de aire viene cantando Alceán que es niño que Dios va a nacer Tapietalaz Cacha un buey y una mula, se muerde la uña al patria al caosé, maría cubrando en la noche oscura, que asistiendo al marco el arca en la piel, asistiendo al marco el arca en la piel. Al fin el llanto de chiquirriquí, nace por diciembre la rosa de abril, rosita de abril, de verde rosa, pincelto camiño que va a la corta, le quitará lo que ababara en el cielo, ansiata que va a quitarla y parcero, un marco de estrella por la maturá, arrocan al millón chiquito que ha nacido ya. De pieza la luna, de las dos luceros, canta por las galleros, campanillero. De pieza la luna, de las dos luceros, canta por las galleros, campanillero. La luz de una estrella, presa y a la alma, Soltanitos traen pa' al corazón, y los pareditos cantan con el alma, anuncian que el niño Manuel ya nació. Vamos en la cueva, prepara y enciende, una candelita en cada rincón, para que la cae su ala vuele, arribando el fuego con su propio amor. A que no llore, chiquirritín, nace por mí siempre la rosa de abril, rosita de abril, de verde rosa, viste los caminos que van a cortar, de mi canal, de la campana, de el cielo, anuncian la nueva, guitarra y pantero, un palco de estrella por la madrugada, hablo para el niño chiquito que habrá frío ya. Vente a la luna, vela con un lucero, danza por la calle, campanillero. Vente a la luna, vela con un lucero, danza por la calle, campanillero. ¡Vente a la luna, vela! ¡Vente a la luna, vela! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se rompe a besos, su padre José, se rompe a besos, su padre José, se rompe a besos. José, José, José. José, José, José. Buenas tardes a todos y un año más agradeceros el que hayáis tenido la deferencia de estar con nosotros por un buen fin. Ya son 13 los años que la Hermandad de la Esperanza viene organizando este concierto y no solo gracias a los que están de esta parte, sino los que estáis ahí, viene siendo una realidad de la cual nos alegramos y no sabéis cuánto. Quisiera hacer entrega de un recuerdo no solo al coro de Marchena, al coro parroquial Nuestra Señora de Rocío de Marchena, de la localidad vecina, sino también antes a don Antonio Granado que tuvo aquí el iniciar a modo de introito este concierto con su cuento poema de Navidad. Le hago entrega de este recuerdo hoy de este día y agradecido eternamente a él. Gracias. Gracias. Como os he dicho, a los amigos del coro de Marchena, aquí tenéis ya desde hoy vuestra casa y vuestra hermandad y gracias por haber venido y haberos tomado también esta molestia. Gracias. 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 Y aprovecho para acabar para hacer entrega de la recaudación de este evento a a los miembros de Cáritas y agradezco también la presencia de las autoridades, don Manuel Rodríguez Ruiz y especialmente de Pepe Matute, hermano Mayor de Granaldadero, versando en tierra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Una breve palabra para agradecer a la Hermandad de la Esperanza los beneficios de este concierto de Navidad que ya han destinado a cáritas de la parroquia Santa María Magdalena y la parroquia de la Victoria. Nosotros, Antonio, director de la Cáritas de la Magdalena y yo, juntos con los servicios sociales del Ayuntamiento, mantenemos una reunión mensual para hacer más efectiva la colaboración, de forma que a los necesitados de nuestro pueblo le hagamos más favor. Y por último, quería agradecer a todos, sobre todo, a los colegios que han recogido de alimentos no padecederán, a los voluntarios que han colaborado con el Banco de Alimentos. A todos, muchísimas gracias. 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 Gracias.